No sale de las cosas difíciles, es lo bonito cuando uno siempre está en familia. La familia es definitivamente el apoyo más importante y esta vez no es la excepción. Lo decimos por la esposa de Carlos Calero, quien ayer hizo público, que está atravesando por un quebranto de salud importante. Padece cáncer y tiene cáncer de seno, pero ella misma ha dicho que tiene un pronóstico bastante positivo y optimista. Está aferradísima a su fe, a Dios, a la Virgencita, y está segura que va a salir adelante con el apoyo de su familia. Hay algo que pasa con esta situación y es, siempre lo he dicho, si usted cree que perdió, perdiste. Si crees que perdiste, ya estás muerto, no hay nada que hacer. Yo vi el video y se ve primero la familia unida, que son los cuatro, los dos hijos de Calero y su esposa. Comunican además la situación por la cual están viviendo. Y mire, ustedes no se alcanzan a imaginar lo buena persona que es Carlos Calero. Lo bacán que es. Es un ángel, hombre, es un ángel. El señor es un ángel aquí en la tierra. Pero ustedes no alcanzan a imaginar. Y cuando yo lo vi ahí, digamos que un poco quebrado por la situación, me dolió muchísimo. Cosa que Calerito, desde acá le enviamos buena energía, parceo, para Paulina también. Sabemos que todo se va a solucionar. Como dicen, en el nombre de Papito Dios. Y ellos que son devotos de la Virgen también. Absolutamente. Todo se va a solucionar y se le da solamente un recuerdo en unos meses o en unos días. Tranqui, Calero, fresco. Y acá estamos porque además Colombia ha sido parte de esta familia. Ellos nos han abierto las puertas de su casa, nos han mostrado miles de videos, intimidad, risas. Pues esta vez no fue la excepción. Efectivamente, Carlos Calero al lado de Paulina, Sofía y Carlos, sus hijos. Así como yo lo he sentido desde mi Dios. Estoy de la mano de Dios, de la mano de la Virgencita, rodeada de la mano de mi familia, rodeada de la mano de mis amigos, de mi mamá, de mis hermanos. He sentido un amor infinito. He sentido la paz que da la oración, que sé que mucha gente está hablando por mí. Y estoy en los mejores, en las mejores manos de médicos, que sé que hacen muy bien su trabajo. Entonces, eso le da tranquilidad. Paulina, te queremos y abrazamos a Carlos, a toda tu familia. Vas con todas, ya tienes el equipo ganador, que además está sumado a esta familia linda, Diosito y la Virgen, que te van a sacar adelante. Abrazos, porque en este momento, los abrazos y la buena energía nunca están de más. Y nosotros como equipo, si yo no equipo, le mandamos todo el amor del mundo. Un abrazo para Carlos, que es para toda la familia. Todo va a salir bien, Carlos. Y la familia también, por supuesto, la esposa. Y los oyentes de la calle, vayan a la publicación que subió Carlos Calero, déjenle mucho amor, porque eso es lo que más necesita uno en estos momentos. Y lo sé porque tuve una situación similar en diciembre con mi mamá. Sí. Y Carlos Calero, junto con mis excompañeros de día a día, estuvieron muy presentes, pendientes. Yo también, yo también. Cuervo también, acá todavía no había estado en la calle. Pero en ese momento, uno lo que quiere es recibir buena energía de la gente, apoyo, pero además acompañamiento. Tal vez usted no pueda hacer nada, tal vez usted no sea doctor, pero con que llegue un amigo y le diga, parcero, acá estoy. Acá estoy. Sí, sí, sí. Para lo que sea que necesite, usted no está solo. Y una oracióncita no sobra. Y si usted tal vez está pasando en este instante por esa misma situación o un amigo está pasando por una situación similar, acompáñelo. Dígale, yo estoy acá para lo que sea que necesite. Puede que no sea doctor, pero si necesita algo en algún momento, cuente conmigo.